Visita FIFAUTCOINSTORE.COM y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No! ¡¿Quién hizo ese penal, pelotudo?! ¡No! 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 ¡Es penal sin duda! ¡Esto no cabe duda que es penal! ¡La puta que te parió, negro de mierda! ¡No hablo de vez en cuando! ¡Enorme queda! ¡Tiempo el arquero! ¡Genial! El dibujo que hoy han decidido a mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera... ¡Es penal sin duda! ¡La puta que te parió! ¡La puta que me parió! ¿Pero qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Lo hizo desde el punto penal. Y no intersipta el balón. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Es que mira el recinto! ¡Lo puedo romper! ¡La cucha de mi madre! ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!